Rápido, para que se anime, porque ya son las seis. Más tan temprano, las tres son las. Dos horas tengo, me dijo el pastor, para predicar. Segundo principio, como es un creyente que es agradecido con Dios. De menos, ahora le dije que tiene un sentido individualista de gratitud con el Señor. En segundo lugar, le da gracias a Dios por lo que ya le entregó. Porque ahora tenemos un montón de gente en las iglesias. Que en vez de darle gracias a Dios por lo que tiene, anda renegando por lo que todavía no tiene. Gente que dice el Señor, proveeme algo, yo le doy una bicicleta. De andar a pie en bicicleta es un avance, ¿verdad, hermano? Esta bicicleta, por la fe. ¡Aleluya! Yo quiero moto. Porque no me puedo ir a él, berenchudos somos.